¡Vamos a conocer los invitados del día de hoy! Está con nosotros Rocoto, restaurante peruano de comida. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Qué rico! Tenemos que tomar la variedad de la gastronomía peruana aquí acá para sorprendernos. ¿Ya puede probar ya? ¿Por qué nos reta? O sea, ya estamos. Lo que se está comiendo Nacho ahí, ¿quién es lo que es? Es un tiradito de atún oriental. Un tiradito de atún oriental. ¿Cuál es la de la gastronomía oriental? Porque tiene que tener una salsita. Una salsita de marijuilla que es dulce. Es un arte diferente. ¿Quién es lo más pedido? Yo siempre creo que se dice y yo la quiero allí, ¿no? El plato más pedido de Rocoto es el lomo saltado. ¿Lomo saltado? Ese que está acá, ¿no? El lomo saltado que está frente a la chiquita. No va a beber un... ¿Cuál es la gracia que tiene el lomo saltado? Yo lo he intentado hacer y nunca me queda como le queda a los... La gracia de que ha saltado. Es que se tiene que sellar la carne y que es jugosa por dentro. Tiene que ser rápido o poco muy alto. Entonces en la casa es difícil a veces hacer un wok que permite el fogo muy alto. Cuéntame una de las gracias de Rocoto es que hoy día la gente desde su casa, con un simple llamado telefónico o a través de internet, puede pedir su comida o algo. Así es. Nosotros estamos sufriendo ocho años ya como el principal delivery y comida peruana. La gente se puede meter a www.rocoto.cl, pedir online, pagar online y le llega a su casa o llamar por teléfono. Tenemos cuatro locales, abrimos recién un local en Vitacura, así que estamos súper contentos. Y eso, pues llegamos a Providencia, Niñoa, Las Condes, Santiago. Me encanta. ¿Tú tenías algún plato favorito chiquito y gracioso? Ese, ese de atún. Por favor, préstamelo. Ese, ese de atún oriental. No, ese de atún oriental. No, ese es mi plato favorito. Qué rico ese choclo peruano. Ay, cócate. Era un toque especial. Es que grandote. ¿Cómo se llama ese choclo? Mi favorito. Este es el choclo peruano. La gracia del ceviche es que es un plato saludable que tiene entre 300 y 400 calorías. Además, aporta bastante proteína con el pescado y da la sensación de saciedad. Entonces, es ideal para esta época de primavera-verano que uno ya se empieza a preparar para... Oye, y un dato, un dato no menor, que el ceviche uno siempre dice, pucha, pero entraba o el plato de fondo, este o el ceviche. Estas son las porciones que nosotros enviamos a la casa. De hecho, yo que estoy haciendo dieta, ¿puedo comer ceviche de atún? ¿Viste? ¿A ti puedo? El plato favorito por acá. ¿A dónde está el plato favorito? ¿A dónde está? Oye, ese pulpo está... Cuéntanos. ¿Qué es ese pulpo que está probando el nacho? El pulpo al olivo. Famoso plato peruano que lo tenemos desde el primer día. A mucha gente le encanta porque el pulpo queda blandito. La salsa de olivos con salsa de aceitunas que le da un toque salado con mayonesa. Bien balanceado. Miren, yo me voy a correr para otro sector de acá porque yo te enojo porque esto es mi favorito, que es el postre. ¿Ah, te gusta el postre? El plástico peruano. Este que tengo acá en mis manos, ¿qué es? Este es el famoso suspiro limeno. ¡Oh! Este es muy bueno. Dale, ataca, ataca. ¿Limeño o limeña? Voy a probar. ¿Limeño? Limeño o suspiro a la limeña. Pueden ser de ambas maneras. ¿Y este de acá es crema volteada? Esta es la famosa crema volteada también. Me encanta. Es como un plan, pero es más durito. Ah, ¿eso es? Igual a un plan. Es parecido a un plan chileo, pero es más durito. Oye, en el Rocoto se paga el piso, por ejemplo, porque acá el Nacho no deberá pagar el piso. Y la chica también. Bueno, vamos a hacerle una plan a Nachito para que pague el piso. Nos vamos a invitar a comer el postre lleno. Bueno, cuatro locales de la región metropolitana y si la gente quiere, a través de www.rocoto.cn. Así es. Y redes sociales también, Instagram, Facebook. Arroba Rocoto Delivery. Ahí los pueden encontrar y estamos cumpliendo ocho años y la próxima semana partimos con un regalo por cada semana por ocho semanas, un menú con 40% de cuentos, concurso y sorteo. Así que métanse en las redes sociales. ¡Bien por los dos! ¡Vamos a terminar!